Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo 13 del libro de Job. Capítulo 13 del libro de Job. Dice así la palabra de Dios. He aquí, todo esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabéis yo también lo sé. No soy menos que vosotros. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Oíd, os ruego mi razonamiento, y prestad atención a los argumentos de mis labios. Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis por Él lo que es engañoso. Mostraréis por Él parcialidad. Contenderéis por Dios. Os irá bien cuando Él os escudriñe, o le engañaréis como se engaña un hombre. Ciertamente Él os reprenderá, si en secreto mostráis parcialidad. ¿No os llenará de temor su majestad, y no caerá sobre vosotros su terror? Vuestras máximas son proverbios de ceniza. Vuestras defensas son defensas de barro. Callad delante de mí para que pueda hablar yo, y venga sobre mí lo que venga. ¿Por qué me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? Aunque Él me mate, en Él esperaré. Pero defenderé mis caminos delante de Él. Él también será mi salvación. ¿Por qué un impío no comparece en su presencia? Escuchad atentamente mis palabras, y que mi declaración llene vuestros oídos. He aquí, ahora, yo he preparado mi causa. Sé que seré justificado. ¿Quién contenderá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Solo dos cosas no hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro. Retira de mí tu mano, y tu terror no me espante. Entonces llama, y yo responderé. O déjame hablar, y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento? ¿O perseguirás a la paja seca? Pues escribes contra mí cosas amargas, y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, y vigilas todas mis sendas. Pones límite a las plantas de mis pies, mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En este capítulo nos encontramos con Job respondiendo todavía a sus compañeros. Las palabras que le han propinado en secciones anteriores, han dejado una huella muy marcada en su persona. Y quisiera dividir este pasaje en cuatro elementos. Cuatro elementos que nos hablan de cómo se encuentra Job realmente, ante todo lo que ha venido escuchando. El primer elemento que observamos en el texto, en los versículos del 1 al 6, es la irritación de Job. La irritación de Job. Y es que este hombre está atravesando un duro trance. Tan duro, que para hablar de un sufrimiento extremo, aún en un contexto secularizado y donde la Biblia no tiene lugar, las personas hablan de Job. Y es que además de haber perdido a todos sus hijos, además de haber perdido todas sus propiedades, además de haber perdido toda su reputación, por cierto, los tres valores más importantes de su tiempo y de su cultura, su familia, su propiedad y su reputación. Job ha perdido su salud. En el versículo 14, habla de arrancarse la carne con sus dientes. Y en el versículo 28, menciona la idea de deshacerse como algo podrido, como un vestido comido por la polilla. Este es el estado en el que se encuentra Job. La cuestión aquí es que los amigos de Job, una y otra y otra vez, pretenden convencer a este hombre usando unos argumentos, usando unas ideas que él ya conoce. Job, en un sentido, les está diciendo ahora, eso ya lo sabía. Para decir algo así, mejor no digas nada. Y es que Job no solamente está familiarizado con estas ideas, sino que realmente está hastiado de estas ideas, está cansado, porque hasta este momento de su vida, él mismo compartía estas ideas. Pero en medio del sufrimiento propio, en medio de la desgracia, en medio de su tragedia personal, se ha dado cuenta de que el paradigma sobre el que fundaba su pensamiento ha fracasado. Sus razonamientos previos han fracasado. Las nociones más arraigadas en él han fracasado a la hora de explicar su situación. Job no quiere oír hablar a sus amigos repitiéndose los unos a los otros, diciendo lo que ya se ha dicho, insistiendo en lo que todo el mundo ya conoce. Y hay personas que tienen esta tendencia, insisten una y otra y otra y otra vez en las mismas ideas. Ideas que pueden venir verdaderamente de Dios y de su palabra o no. Pensamientos que pueden ser de provecho o no. Y lo peor es que los presentan como si fuese algo totalmente novedoso. Job, llegado a este momento, está irritado. Está aburrido de escuchar las mismas acusaciones. Se ha cansado ya de tanta petulancia, de la atrevida vanidad de los seres humanos. Y dice el versículo 4 que desea razonar con Dios. Esta palabra aquí, desear, es un término que nos habla de un profundo anhelo. Job anhela presentar su causa delante de Dios. Y que sea él mismo y no sus semejantes, tan confundidos como él, quien realmente ofrezca una respuesta solvente. El problema del ser humano es que hemos detectado el mal, pero no tenemos el remedio para solucionarlo. Y una y otra vez, las personas se obcecan en repetir las mismas ideas, los mismos clichés. Y finalmente, como dice el autor de Eclesiastes, nos damos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier sistema de pensamiento, cualquier propuesta o cosmovisión contemporáneo, siempre encuentra referentes en la historia. Porque, ciertamente, hay cuestiones sobre las que el hombre no tiene la capacidad de responder. Hay elementos y realidades para los que el hombre se encuentra incapaz de ejercer dominio. Y es que ante la realidad de la vida, ante la existencia del hombre, en su estado natural, dice la Escritura, el ser humano no alcanza a vislumbrar más que unas gotas en un inmenso océano que sólo le pertenece a Dios. Es por eso que Job, finalmente aquí, invita a sus amigos, como dice el versículo 5, a que guarden silencio. Dice este texto en el versículo 5, ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? El silencio, dice Job, es lo mejor que podéis aportar. Nos gusta pensar que alguien, cuando lo observamos callado, realmente esté razonando, razonando. Leemos en Proverbios 17, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El proverbio va en esa dirección. La prudencia y el silencio en ocasiones son más valoradas que las muchas palabras, porque donde hay muchas palabras hay mucha necedad. Y los amigos de Job comenzaron guardando silencio, pero una vez que hablaron ya no se detuvieron. Y, finalmente, lo único que producen en Job es una gran irritación. Pero el texto prosigue y en los versículos del 7 al 12 encontramos lo que podíamos llamar la acusación de Job. La acusación de Job. Porque viendo que sus amigos no cesan en sus descalificaciones, no se detienen en los insultos. De alguna manera Job va a cortar en seco sus intervenciones pasando al contraataque. Y va a ser Job el que de una manera directa va a acusar a sus amigos de no hablar con equidad. Fíjese lo que dice el texto comenzando en el versículo 7 de este capítulo 13 del libro de Job. Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis por él lo que es engañoso. Mostraréis por él parcialidad. Contenderéis por Dios. Os irá bien cuando él os escudriñe o le engañaréis como os engaña un hombre. Ciertamente, él os reprenderá si en secreto mostráis parcialidad. ¿No os llenará de temor su majestad y no caerá sobre vosotros su terror? Vuestras máximas son proverbios de ceniza. Vuestras defensas son defensas de barro. Como digo, en estos versículos va a ser Job el que de alguna manera acuse a sus amigos de no hablar con equidad. En el versículo 7 dice de ellos que son unos impostores que se presentan como voceros de parte de Dios pero realmente no están representándole a él. En el versículo 8 Job afirma que se trata de personas injustas porque están siendo parciales en sus juicios. En el versículo 9 Job dice que se trata además de individuos incoherentes porque si fuesen ellos los analizados saldrían verdiendo verdaderamente. En el versículo 10 Job afirma que sus amigos son unos insensatos porque no se dan cuenta de que realmente es Dios el que es testigo de todo lo que están diciendo. En el versículo 11 Job les tacha de irreverentes de hablar sin ningún temor de Dios. Y en el versículo 12 Job termina diciendo en esta sección que sus amigos son unos ineptos ineptos por ser necios ineptos por ser superficiales por llegar a pensar que pueden estar sentando cátedra cuando sus palabras serán muy pronto olvidadas. Yo le pregunto en este momento de dónde obtiene sus opiniones porque los amigos de Job como hemos visto habían construido su manera de entender la vida su manera de pensar aún su fe en base a la óptica de las tradiciones en base a la propia experiencia en base al conocimiento que pudieran haber adquirido y una y otra vez observo que es cada vez más popular entre los llamados evangélicos el que en sus retiros o sus seminarios o sus reuniones o sus programas especiales estén construidos alrededor de lo que podríamos llamar la figura del experto experto que creyente o no creyente es invitado para tratar distintos temas y lo que les granjea la invitación no es su condición de creyente sino de experto experto a nivel secular observamos aquí que los amigos de Job también eran religiosos seguramente reputados en su cultura pero su entendimiento finalmente distaba mucho de lo que Dios finalmente revelará en este libro y a pesar de ello eran representantes del pensamiento contemporáneo la iglesia cristiana no ha llegado hasta aquí gracias a la sabiduría humana y tampoco alcanzará sus propósitos por medio de ella finalmente observamos que nada de esto conforta a Job nada de lo que sus amigos le dicen soluciona el problema de Job nada de lo que responden de alguna manera ofrece solvencia a las preguntas de Job él mismo dice esto ya lo sabía yo esto ya estaba a mi alcance antes de que vosotros llegarais si hemos de aportar algo diferencial a este mundo doliente si tenemos algo realmente significativo para este mundo es lo que Job anhela es lo que Job desea es la palabra de Dios es la persona de Dios en este caso en Cristo Jesús es la perspectiva de Dios para esta vida y para la eternidad de otra forma no seremos más que un eco edulcorado de lo que ya existe voces más o menos moralizantes remedios más o menos espiritualizados pero finalmente proverbios de ceniza baluartes de lodo defensas de barro y no importa el tema que estemos tratando el creyente ha de preguntarse una y otra vez la misma cuestión ¿qué dice la escritura? porque es ahí donde podemos descansar con total garantía es ahí donde podemos construir nuestra vida con total seguridad es ahí donde podemos apoyar nuestra fe con plena confianza y eso es lo que nos lleva directamente a tratar a continuación este texto en el libro de Job hemos visto la irritación de Job hemos visto la acusación de Job contra sus compañeros y a continuación en los versículos del 13 al 19 observamos la confianza de Job dice el versículo 13 callad delante de mí para que pueda hablar yo y venga sobre mí lo que venga porque me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos aunque él me mate en él esperaré pero defenderé mis caminos delante de él él también será mi salvación porque un impío no comparece en su presencia escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos he aquí ahora yo he preparado mi causa sé que seré justificado ¿quién contenderá conmigo? porque entonces me callaría y moriría la confianza de Job se desprende en los versículos que acabamos de leer frente a los mensajes contradictorios que le envían sus amigos aún en medio de su propio sufrimiento Job tiene plena confianza plena confianza en al menos dos cosas por un lado en el hecho de que Dios tratará con justicia su caso el versículo 15 es realmente revelador dice Job aunque él me mate en él esperaré pero defenderé mis caminos delante de él no es que Job se piense puro y perfecto al final del capítulo reconocerá sus propios pecados aún se refiere a los pecados de su juventud aquí pero Job no encuentra razones suficientes como para relacionar tantas pesadumbres directamente con un pecado en particular con un hecho que ofenda a Dios con un acto de rebelión contra Dios en concreto pero llega a una conclusión que confirma su confianza en lo que está diciendo si es culpable delante de Dios que sea Dios quien es verdaderamente justo y no ellos parciales e interesados seres humanos el que dicte sentencia que sea Dios el que juzgue aquel que es perfecto en todo lo que es y en todo lo que hace el que dictamine sentencia por otro lado hay otro elemento sobre el que Job tiene completa confianza y es en el hecho de que Dios realmente tiene la capacidad de perdonarle ya hemos visto como Job reconoce su pecado en el versículo 26 Job alude a los pecados de su juventud y dice pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud y en el versículo 16 también reconoce que nadie puede comparecer en la presencia de Dios dice ahí él también será mi salvación porque un impío no comparece en su presencia esto es realmente importante porque si Job va a ser finalmente justificado si en algún momento será vindicado no será por sus méritos no lo conseguirá en base a sus excelencias sino por la propia intervención de Dios este y no otro es el mensaje atemporal del evangelio porque dice la escritura que el ser humano de toda generación está siempre necesitado pero también dice la escritura que Dios está siempre capacitado capacitado para ofrecer justicia a los que carecen de ella el capítulo 4 del libro de romanos nos recuerda que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones nos recuerda que Cristo resucitó y lo hizo para nuestra justificación en segunda de corintios el apóstol pablo también afirma que al que no conoció pecado en su capítulo 5 versículo 21 por nosotros lo hizo pecado hablando del señor Jesucristo dice que así fue para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y ese es el mensaje que estamos llamados a anunciar ese es el mensaje que convierte al creyente al cristiano al que ha experimentado este divino intercambio en un agente de reconciliación por eso en el capítulo 5 de este segunda de corintios se nos presenta como agentes del ministerio de reconciliación somos embajadores de Cristo y dice el texto que lo somos como si Dios rogara por medio de nosotros y es en el nombre de Cristo que os rogamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo aquel que se presenta como la única justicia capaz de permanecer delante de Dios con garantías Job en estos versículos muestra una confianza singular una confianza que encuentra su base única y exclusivamente en la persona de Dios pero en los versículos finales del 20 al 28 encontramos el cuarto elemento que de alguna manera nos define en qué estado se encuentra Job y podríamos llamarlo la oración de Job dice el versículo 20 de este capítulo 13 sólo dos cosas no hagas conmigo y no me esconderé de tu rostro retira de mí tu mano y tu terror no me espante entonces llama y yo responderé o déjame hablar y respóndeme tú cuántas son mis iniquidades y pecados hazme conocer mi rebelión y mi pecado porque escondes tu rostro y me consideras tu enemigo harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas pones límite a las plantas de mis pies mientras me deshago como cosa podrida como vestido comido de polilla ahora mismo Job es el que habla y habla con Dios ya no con sus amigos por un lado observamos en esta oración que Job pide Job reclama liberación y se nos habla de un cepo y de un vigía y de unos límites que lo atosigan y lo comprimen pero también observamos en esta oración el clamor que pide que demanda una explicación en los versículos 23 y 24 Job pregunta hazme o mejor dicho afirma hazme conocer mi rebelión y mi pecado cuantas son mis iniquidades y mis pecados porque escondes tu rostro y me consideras tu enemigo este hombre se encuentra desesperado porque ante la indiferencia y la incomprensión de los más cercanos ante el rechazo y la vergüenza de aquellos que un día fueron parte integral de su vida Job se encuentra solo y tampoco parece hallar de parte de Dios una respuesta específica es por eso que clama que reclama una explicación pero la explicación la obtendrá directamente de Dios en el momento en el que Dios mismo se revele a él aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad un día se plantará delante de Job y le hará saber acerca de su majestad acerca de su grandeza y acerca de la pequeñez de Job nuestra oración para este momento a la luz de toda la revelación que hemos recibido no solamente en este libro de Job sino a lo largo de la escritura y particularmente focalizado en la persona de Jesucristo ha de ser la misma que el apóstol Pablo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él Pablo dice mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos que no se conforme con menos a que sea de parte de Dios mismo por medio de su palabra en la persona de Jesucristo que usted pueda hallar conocimiento sabiduría dirección respuestas a las grandes preguntas de la vida porque todo lo demás es conformarse con un premio menor a las grandes a las grandes ¡Gracias!